¡Suscríbete! Considérala una donación para el templo. ¿Qué? ¿No la quieres? Oh, Alexios, estoy en deuda contigo. Si alguna vez mi templo puede ayudarte, a ti o a quien sea, venid aquí. No lo olvidaré. ¡Ah! ¡Ah! Más habilidades. Otro, dos, tres, nada más. Todos estos documentos. Más habilidades. Otra, 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 otra. Estas son unas cosas muy buenas para no dar. Están de la espalda. ¡No hay demás por la... ¿Qué pasa? 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 Yo no tengo ni idea de qué es una plaga No podéis hacer nada más Si intervienes Déjalos ir ¿Cómo? No eres un dios ¿Qué pasa? No, 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 no... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está cerca de algo? ¿Está cerca de algo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Ito, ¿no, no, 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 no... Por Dios, el Cíclope no se anda con bobadas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Hay alguien ahí? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!